Luis Álvarez, leyenda mundial del Ironman, explorador, alpinista, gran atleta y promotor del triatlón mexicano desde hace muchos años. Gracias, gracias por acudir al llamado de Azteca Deportes y de anécdotas colosales. ¿Cómo estás? Mi estimado Rosique, muy bien, muchas gracias. Un honor de estar contigo y con esta nueva para tu aventura de los Juegos Olímpicos. La defines muy bien y era lo que te iba a decir. Esta es una nueva aventura. Has viajado por el mundo haciéndolos todos los Ironmans que existen. Has implantado récords, sigues haciendo Ironmans, has hecho Ironmans con causa, eres un apasionado del triatlón, lo has promovido hasta cansarte, has promovido a equipos nuevas generaciones. Pero ahora vienes con Azteca a ser parte de un gran equipo, el equipo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué representa? ¿Qué significa para ti? Bueno, primero, muy bendecido. Ya dijiste esa parte de éxito, oye, pero a los 24 años era un gordito que pesaba 95 kilos, que fumaba, que empecé caminando 5 kilómetros con esfuerzo y bueno, se dio un gran cambio. Creo que esto de ver un héroe, ver unas olimpiadas, te cambia la vida. Entonces, primero, muy bendecido. Estoy súper emocionado porque soy un atleta de largas distancias, de Ironman. No soy rápido, soy muy necio y nunca pude llegar a estar en las olimpiadas participando en un estadio. Pero bueno, estoy del otro lado. Entonces, para mí ha sido de las cosas más espectaculares que me han pasado en la vida poder estar de este lado, promoviendo y ayudando a estos grandes atletas olímpicos y vamos a ver mucha sorpresa. Luis, porque además, Luis, conoces el triatlón de arriba abajo. Lo conoces porque lo has hecho durante mucho tiempo y porque tienes récords en el Ironman, en el triatlón. ¿Qué representa para ti que el triatlón sea olímpico y que vayamos a ver a los mejores del mundo en esas distancias? En las distancias, digamos, de altísimo rendimiento competitivo, en donde a veces ganan en la línea, como ya lo vimos, en Londres 2012. ¿Te acuerdas? Inclusive, bueno, también una vez lo narramos cuando estaba el mundial de triatlón en Cozumel, que estaban los Braulies, fue un tema muy polémico. Híjoles, el deporte de triatlón es un deporte muy interesante porque es muy intenso, son tres disciplinas. Bueno, no, es un deporte que son las tres disciplinas y necesitas mucha estrategia. Si no eres un buen nadador, no agarras un buen grupo porque ya tienes que planear la estrategia del ciclismo. Si jalas, no jalas, te fugas, qué tan buen nadador eres, qué tan buen ciclista y te bajas a correr y ahí es donde se decide. Todo puede ser muy buen nadador, muy buen ciclista y si no traes las piernas y no te bajas descansado, si no te fugas. Entonces tiene la estrategia del triatlón, la estrategia del ciclismo, la estrategia de la natación, la condición. Entonces es un deporte sumamente emocionante que trae muchas disciplinas y muchas variables de intensidad. Entonces, para mí va a ser espectacular narrarlo y en el último instante se decide todo. Y además es un deporte, Luis, si tú lo sabes muy bien, en el que México ha tenido un progreso superlativo. Pasamos de no tener representación en Sidney 2000, el primer triatlón. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en la bahía de Sidney para ver a Simon Whitfield ganar el primer triatlón olímpico, lo cual fue maravilloso. En Atenas 2004 llevamos a dos representantes, a Beijing 2008 llevamos también a un par de representantes, pero a partir de Londres con Crisanto Grajales y luego llegó Claudia Rivas y empezamos a progresar y ahora estamos muy cerca de un diploma olímpico. Claudia Rivas fue novena en Río y Crisanto fue décimo segundo. Estamos ya metidos en la élite. Ya estamos en los décimos lugares. Bueno, que siempre ha dominado este triatlón, los americanos, los australianos, los norazelandeses, los neozelandeses. Y bueno, estamos en la pelea. Yo soy de la época de Ricardo González, que llegó a tener de los mejores del mundo. Exactamente, en el mundial de esa época y que se convirtió en la inspiración y en el coach de estas nuevas generaciones. Crisanto, bueno, lo hemos visto ya cada vez superándose. Vamos a ver qué nos depara ahorita en estas olimpiadas. Pero bueno, el papel que sea seguramente como buenos mexicanos nos vamos a rajar la M y vamos a dar lo mejor de nosotros. Para ti que convives con triatletas constantemente, todos los días y que tienen sus mecas, tienen el Kona, el triatlón, el Ironman de Kona Hawaii, que tienen los triatlones más prestigiados del mundo. ¿Qué representa para un triatleta ir a los Juegos Olímpicos? Verte ahí, donde compites por una medalla, donde compites para quedarte en la memoria para siempre. No, bueno, y no te digo del triatlón. Yo creo que todos podemos soñar con estar en los Juegos Olímpicos. Ahorita ya inclusive han calificado algunas disciplinas que nunca había habido mexicanos, hemos tenido ya medallas de clavados, de otras cosas. Vamos a ver dónde están. Los atletas siempre soñamos, sobre todo los olímpicos, bueno, los competitivos de ir a unas olimpiadas. Me hubiera encantado estar allá. Es el máximo sueño. Claro, el Ironman, su meca, porque no hay una distancia olímpica. ¿Quién ve 10 horas una competencia en las olimpiadas? Esa es la meca, pero definitivamente están en las olimpiadas, como sea, en cualquier disciplina. Híjole, bueno, pues nuestro duatleta que estuvo, que fue Germán, que fue la foto más... Germán Madrazo. Germán Madrazo. Que fue a los Juegos Olímpicos de invierno. Que fue como duatlón, como duatleta, sin saber esquiar, estuvo entrenando en pasto, entonces se llevó esa camiseta, fue una, nos transmitió lo que somos los mexicanos, de ser de las personas más queridas, aunque último lugar, y dio lo mejor, cumplió un sueño, entonces también es parte de eso. Pero claro, estos atletas que tenemos quieren una medalla, esa hambre de medalla, vamos a ver. Y yo estar de este lado, bueno, nunca pude ir a los Juegos Olímpicos, pero ahorita voy a estar fascinado transmitiendo con TV Azteca. ¿Quiénes son para ti tus ídolos dentro del triatlón? No dentro del Ironman, dentro del triatlón. Porque yo veo a los españoles, veo a Mario Mola, veo a Gómez Noya, y veo a los neozelandeses, y a los estadounidenses, y a los alemanes, y veo a los hermanos Brownlee, por ejemplo, y veo a las mujeres también, y encuentras atletas titánicos que van a morirse en la línea. O sea, el final de Londres 2012 se resolvió en el fotofinish con una suiza y con una ucraniana, si no me equivoco, una sueca, mejor dicho, batiéndose por el pecho prácticamente para cruzar. Híjole, bueno, hay muchos y ha habido historias como creo que Greg Welch, que ganó todas las distancias. O sea, ahorita vamos a ver, Gómez Noya es espectacular. Y no ha ganado medalla olímpica. No ha ganado medalla olímpica, pero se espera que haga algo. Híjole, me encantaría que un medallista olímpico también fuera medio y completo, que sería lo espectacular ganar todas las distancias. Vamos a ver ahorita. Quiero reservar quiénes son los favoritos, pero vamos a ver qué nos depara. ¿Ha sido a Tokio o a Japón hacer algún triatlón, algún Ironman? No a Tokio, pero sí, Lake Biwa. He hecho tres o cuatro Ironman diferentes. Además, es uno de mis preferidos, si me preguntas. Japón era un lago que se veía una pequeña neblina. Ibas por carreteras muy pequeñas, por todos los angostos. Dices cómo caben dos coches aquí en estas carreteras. Pasabas por cascadas, inclusive ahí te meten en lugares, entramos por un subway, por un tren subterráneo. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hicimos el de cerca de Nagasaki, que era una isla goto, que estábamos viendo a ver a qué hora nos salió un dinosaurio. Haz de cuenta que Jurassic Park, muy frío, todo perfectamente bien organizado. Es un país espectacular. Bueno, qué bueno que están en los Juegos Olímpicos allá. Van a tomar todas las precauciones. No hay público. Bueno, no hay público extranjero. Están los atletas. Va a ser una competencia totalmente diferente. Y vamos a ver cómo cambian las cosas con este año de pandemia. Claro. Quién entrenó, quién entrenó. Porque los que estaban calificados, pues ya, ¿cuál calificación? Vamos a empezar de nuevo y vamos a ver si se rompe algún récord mundial. Porque sin entrenar un año, vamos a ver qué pasa. Muchas sorpresas. Unos juegos muy especiales, muy distintos, llenos de simbolismos, de mensajes. Me parece que el triunfo de la humanidad sobre esta pandemia que nos ha quejado tanto. Pero lo más importante son esas historias que vamos a recibir desde Tokio 2020. Luis Álvarez, leyenda mundial del Ironman, mexicano, que has viajado por el mundo haciendo el deporte que te apasiona, nadar, pedalear y correr. Gracias por acudir a este llamado. Y para mí es un privilegio como contador de historias el poder estar a tu lado narrando el triatlón olímpico en Tokio 2020. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Y yo creo que me gustaría mencionar que también para la parte paraolímpica tenemos muy buenos atletas. Hace poco hice un Ultraman 355 con un amigo ciego que ahorita está subiendo una de las montañas más difíciles del mundo. Está en el Makili con Rafa Jaime, gran atleta. Vamos a ver si vemos alguna vez exotletas en las olimpiadas. He hecho siete Ironman con Marcos Velázquez, competentes de natación. Entonces, también guarden esa energía para los paraolímpicos. Está Brenta Osnaya a punto de calificar, increíble. Entonces, que es donde nos hemos llevado más medallas también los mexicanos. Bueno, vamos a vivir un buen rato de olimpiadas, las normales y las paraolímpicas que les deseamos todas las horas. Acabas de escuchar el corazón de Luis Álvarez, leyenda mundial del Ironman mexicano y que es parte del equipo de Azteca Deportes para Tokio 2020. Y hoy ha estado aquí en Anécdotas Colosales. Hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal!